Según el decreto cuyo número consignáramos con anterioridad, los habitantes de este rancherío deberán ser trasladados a la villa construida del otro lado de la ciudad por razones de urbanidad, para preservar la higiene y evitar la promiscuidad. Baepa, Doña Froilana, vengo por su mano santa a ver si nos da un remedio para curarnos el alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron del ranchito El que había hecho el Carmen en la bajada hacia el río Y el hangar no se consuela, ni aunque ve que nos pusieron En una casa moderna de mosaicos y cemento Porque allí nuestras gallinas no se hallan en el patio Y yo no tengo tierra para mí, ya que así extraño ité y no sé cómo vivir Con la huerta me amañaba para que coman los míos Pero aquí no hay ni así puede tierra para el cultivo Tendrán más comodidad, dijo el que vino a sacarnos El Carmen le había hecho tres lindas piezas al rancho Y aquí nos dan una sola, pero claro, no es de barro Mejor me callo, che ama, mejor me callo Al Carmen no le enseñaron Pero supo hacer el rancho No hubo viento, ni crecidas Que le puedan hacer daño Pero aquí mucho cemento Mucho zinc, mucho mosaico Y en Dalleno se fijaron Que de más pega el solazo Por eso venimos tristes Doña Froilana Le estoy pidiendo un pa'yer Para curarnos el alma ¿Acaso cambia la vida? Porque nos cambian el rancho Mejor sería Doña, créame Que nos den buen trabajo a los dos de una vez Mejor sería Doña, créame Que nos den buen trabajo a los dos de una vez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video